Llegó tu amor y en un instante me trepó Sin preguntar, sin un aviso quiso entrar En tu corazón herido, que ahora siente con cada latino Oigo una voz diciéndome que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar, siento volar Cuando estás tú, siento tocar El cielo azul, sin duda Todo es por ti, quiero alcanzar Lo que soñé, quiero besar Lo que haré leer, no hay más que decir Me enamoré de ti Llegó tu amor y me hizo fuerte en el dolor Sin preguntar, sin pedir nada Me curó El fondo de ese corazón herido Que ahora vive con cada latino Oigo una voz diciéndome Que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar Siento volar cuando estás tú Siento tocar Siento tocar El cielo azul, sin duda Todo es por ti, quiero alcanzar Lo que soñé, quiero besar Tocar el rey, no hay más que decir Me enamorado de ti Me enamorado de ti Me enamorado de ti ¿Para cómo le desejar Ya das, ya no hay más que decir Que le desejaría El fondo de el fondo Kozziàn No hay más que decir Que le desejaría